¿Qué onda bicheros? Miren, ahora sí, les voy a mostrar cómo se ve el terrario ya ocupado por una tarántula. Miren, lo puse en esta parte, que pues está pegado con una placa al fondo. Pues ahorita fue para poder ver cómo le va quedando la tarántula. Y pues lo que les había dicho, esto es para una tarántula de talla media, ¿no? Una tarántula no muy grande, no muy pequeña, pero de un tamaño considerable. Y vean, la verdad es que queda bastante, bastante bonito. Queda muy bien. Y el ejemplar, pues sí, se siente cómodo, ¿eh? Vean la cantidad de seda que llega a poner. Esto es algo de lo que sí, ya no me acordaba. La verdad es que sí pasa mucho con algunos terrarios, que las tarántulitas sí te tapan en la parte de aquí. Lo que es la tapa, ¿no? Y la verdad es que pues no meto ni la mano porque esta tarántula, les recuerdo, es una tarántula africana, es una tarántula del viejo mundo. Y pues también son tarántulas que en cuanto tienen todo su terrario o su área en la cual se van a desarrollar, en la cual van a vivir y en la cual van a tener toda su actividad. Pues básicamente la cuidan un buen y cualquier cosa que entre aquí, pues es potencialmente alimento. De hecho, esta es una murinus, pero esta es una come machos, ¿no? Esta hembra lleva aproximadamente tres machos que se come. En el apareamiento dice que sí, 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 pásale, pásale. Pero al final, no hombre, no, se los come, se los zamba de volada. Y la verdad es que no está tan grande. Yo llegué a tener termiquilos morinos más grandes. Incluso hay historias de, pues no sé, de según gente que traía las primeras morinos aquí en México. Y que según llegaban a 16, 18 centímetros. Pero no, la verdad es que es una tarántula de talla media. La que llegué a tener, la más grande, la verdad, sí le llegaba a una talla de una Brachypelma oratum a una hembra que en su momento fue juvenil. Y ahorita está un poquito más grande. Pero medía 14 centímetros del ex pan. O sea, que si era una tarántula, si estaba choncho, o sea, si era una tarántula grande. En comparación, por ejemplo, con esta que ya es una hembra reproductora. Aún es juvenil, a veces es joven. Pero, pues, se alcanzan tamaños considerables dependiendo mucho también de la genética. El problema de las tarántulas en cautiverio, lo que les había comentado, la endogamia, no pasa nada. O sea, en artrópodos es muy tardado el proceso para que haya algún daño. Alguna malformación, algún problema con la especie. Lo que sí pasa en artrópodos, que se me había, creo que, olvidado mencionar. En artrópodos, de manera general, la endogamia tiende a reducir el tamaño de los ejemplares. ¿Sale? Y esto pasa porque, bueno, puede pasar, de hecho, en cualquier hobby, en cualquier país, en cualquier continente. Y, pues, nadie te asegura realmente de dónde vienen los ejemplares. No tenemos una certeza. Por ejemplo, si yo traigo algunos ejemplares de exportación. Bueno, importo, perdón. Pueden venir de España, de Alemania, de Francia, de, no sé, algún país de Europa. Pero, ¿cómo me asegura eso? Que esos ejemplares realmente no tienen una endogamia allá, en sus poblaciones, grías en cautiverio ya. Nada. Y cuando las traemos aquí en México, igual y, por ejemplo, en esa importación, puedo traer yo, puede traer, no sé, algún otro PIMS, como Crisaur, o Arácnida, o alguien más. Quien sea. Y nosotros, por ejemplo, cuidamos, ¿no? Tú sabes que yo la tengo, tú sabes que Jorge tiene ejemplares de esa línea, o vienen de tal lugar. Sabemos de dónde vienen. ¿Sale? Eso sí lo cuidamos. Pero no todos lo hacen, entonces llega el problema al punto en el que puede que llegue un ejemplar a nuestras manos, que de hecho sea parte de los ejemplares que nosotros, pues, no queremos, que no nos sirven. ¿Sale? Entonces, eso sí nos causaría un problema, ya que, pues, al no saber de dónde vienen los ejemplares, pues, sí puede ser un poquito complicado. Y podríamos realizar algún aparimiento con endogamia ahí, que no sería tan factible. ¿Sale? Y lo que les decía, pues, le puedes quitar la tapa, que en este caso ya es mucho arriesgue, por la especie. Pero vean, teje bastante. Ahora imagínense lo mismo con alguna otra especie. ¿Sale? No todas hacen lo mismo, no todas son iguales. En este caso, pues, es una terántula bastante tejedora, que, pues, tiende a dejar mucha seda en todos lados. No posee sedas urticantes, solo poseen seda. Y, pues, nada, así quedan los terrares ya instalados, armados. Yo se los quería mostrar, la verdad es que a mí me gustó mucho este diseño. Y es el que le quiero meter a varios ejemplares que tengo aquí de mi pie de cría, ¿no? A mí me gustaría mucho ver aquí a esta tarántula con su visaco al fondo, armar algunos racks, justamente diseñados a este tamaño. Y ponerle, pues, una luz en la parte superior. La verdad, en su momento sí me gustaría meterle, pues, alguna planta, algo en los terrarios, para que, pues, se lo haga un poquito más interesante. Y, pues, nada, bichero, se los quería mostrar ya completo, ahora sí, para que, pues, vean, ¿no? Cómo queda, cómo se ve. La verdad es que vale mucho la pena. A mí me gusta mucho ver aquí a los ejemplares. Te da visión completa. Bueno, parcial, porque realmente, pues, no está completamente transparente. El fondo, pues, obviamente tiene textura, es unicel forrado con el pitmos. Y por la parte trasera, pues, no podemos verlo bien. Pero, sí podemos aquí apreciar a nuestros ejemplares de una manera, pues, bastante buena. Y eso nos ayuda mucho para tener una visión completa. Pueden utilizar estos, pueden utilizar las cajas de plástico. Ya se los había mencionado. No hay ningún problema, o sea, no va a pasar absolutamente nada. No porque sea más económico, este va a ser peor o mejor. ¿Sale? Todo se adecua con base en nuestra capacidad económica, con base en el espacio que tengamos. Como lo están viendo aquí, pues, tengo algunas tarántulas en botes de medio litro. Que, pues, son ejemplares todavía pequeños en comparación con otros. Y esto me ayuda, pues, mejor a conservar los parámetros dentro de estos encierros. Y, pues, desarrollar mejor los ejemplares. La mayoría de los que están aquí son parte de mi pie de cría. La mayoría de lo que está aquí, pues, también es parte del pie de cría. Y esto es pie de cría. Estas son algunas apareladas y parte del pie de cría. Estas de acá, igual, parte del pie de cría. Esto de acá, parte del pie de cría. Parte del pie de cría. Esto ya es parte de la limpieza. Limpieza. Las cajas que estoy utilizando para, pues, mis cultivos de alimento. Aquí, más pie de cría. De hecho, en esos terrarios de ahí están las colonias de, pues, y loterías. Las que yo me quiero quedar. Y ya, posteriormente, pues, van a pasar a terrarios de este tamaño. O terrarios de este tamaño. De hecho, justamente este igual es de Leopoldo. Y, pues, no, o sea, no es, no es coto, no es echar flores. Pero, la verdad, son terrarios que valen mucho la pena. Ahora, déjenme ver qué rollo. Nada más no voy a salir. Muy rápido. Aquí tengo la lampropelma. Wéchenle. Nada más para que vean. O sea, la verdad es que sí son terrarios que están bastante, bastante prácticos, útiles. De muy buen tamaño. Ahora, imagínense aquí una colonia de cinco posibiliterías. Obviamente, ya con un fondo igual bien hecho. Algunos corchitos por aquí. Quedaría bastante bien. Hay algunos más económicos. Por ejemplo, este terrario. Que, pues, sí, ya tiene mucho tiempo. Este terrario conmigo tiene alrededor de unos tres, cuatro años, yo creo. Y aquí hay una lampropelma. Una nigérrimo. Arborícola. Y, la verdad es que funciona bastante bien. Digo, para lo que es, me funciona muy bien. Y, pues, este es muchísimo más económico. A este, por ejemplo, ya les había comentado. Le puse silicón. Porque se abría este. Este es aquel licor reciclado. Termodoblado con una varilla. Y unido con, se supone que pegamento especial para acrílico. Pero, la verdad es que sí se abre, ¿no? Se pandea. Y sí tenía fugas. Entonces, lo que hice fue ponerle el silicón. Que me dicen que no pegan el acrílico. Va, yo les creo. Está bien. A mí me ha funcionado. La verdad es que sí le puse una plasta algo grande. Es el silicón que tenía al momento. Me ayudó. Y ya lo vieron. O sea, sí es vistoso. Sí te da una cierta imagen. Pero, pues, no se ve tan bonito como estos. Estos son de puro cristal. Se da buen biopatli. Puro cristal. La verdad se ven bonitos. Se ven chulos. Y, pues, ya esa decisión de cada quien. Digo, a final de cuentas, los ejemplares se desarrollan igual. De hecho, aquí también no puede ir mal. Este ejemplar puede que llegue a quedarse ahí. No necesariamente porque esté en un terrario de cristal. Y tenga las mejores condiciones. Significa que se va a desarrollar súper bien. No es una regla general. No es una obligación. Sino que más bien intentamos darle lo mejor que se pueda. En las mejores condiciones posibles. Yo, la verdad, espero que este ejemplar se desarrolle bien aquí. Durante muchos años más todavía. Y, pues, aumentar el pidecría de esta especie. Que ya me quedé sin tanto pidecría. Tengo algunos juveniles. Pero, pues, me gustan muy bien. ¿Sale? Y, pues, nada. Nada más era mostrarles, ¿no? Ya cómo se ve el terrario. Ya un poquito más completo. Y, pues, nada, amigos. O sea, lo que les decía, la verdad, es que, por ejemplo. Vean, a estos ya les toca cambio de terrario. Ahorita me fui un tiempo por cuestiones de chamba. De trabajo. Y, la verdad, es que no he podido estar tan, tan al pendiente de mis ejemplares. Pero, sí, ya les toca sus cambios de terrario. O sea, varios ejemplares. Y, la verdad, es que sí me gustaría hacer algo interesante. ¿No? Algo chido. Por ejemplo, un terrario de estos le quedaría súper pequeño a mi King Baboon. Que anda por aquí al fondo. Ahí la pueden ver. O sea, a un terrario de estos le quedaría chiquito. Tiene que ser un adecuado al tamaño del ejemplar que, pues, obviamente vamos a meter, ¿no? En este caso yo consideré esta medida estándar. Ya que tengo muchas especies que son de talla mediana. Talla juvenil. Y, la verdad, para mí se me hace muy... Pues, muy padre verlas, ¿no? Ya lo que les comenté. Tengo la idea del nomo mueble. Obviamente, pues, necesito sacar medidas. Necesito comprar madera. Necesito hacer una pequeña inversión. Y, pues, más que nada es el tiempo lo que me está deteniendo. Que ahorita, pues, por cuestiones laborales no he podido hacerlo. Como yo quisiera. Pero, en su momento se podrá. ¿Sale? Y, pues, nada. Solo les quería mostrar cómo se ve el ejemplar. Así ya... Bien instalado. De hecho, esto no tiene mucho, ¿eh? Tiene como 5 o 7 días. Una semana desde que lo metí. Puede que menos. Pero, nada más véanle. O sea, así... Sí le funcionó bien. El cierre de guillotina está perfecto. La ventilación frontal junto con la ventilación vertical en la parte trasera. Pues, ayuda mucho. Y la humedad que le puse desde que la metí. Ahí mantiene. O sea, mantiene bien. Tiene al menos una semana. Sin problema. Para la especie está ideal. ¿Sale? Y, pues, nada. Se los quería mostrar. Pues, espero que les esté subiendo más contenido, más reciente, más seguido. Voy a procurarlo. Y, pues, nada, bicheros. Pues, me despido. ¿Sale? Nos estamos viendo en otro video. Bye.